Bueno, ya, vamos a imaginar cómo sería el inodoro, se pone a pensar, y ustedes también en sus casas, ¿cómo sería el water de Brad Pizza? ¿Cómo sería el water de Brad Pizza? Simplemente, ¿cómo creen ustedes? A ver, ¿cómo sería, chicas, el water de Brad Pizza? En forma de pizza, pues, ¿no? En forma de pizza, también. Pero la pizza, ¿cuál es la familia? La familiar, la mega familiar. La extra familiar, la gigantesca, ¿no? Para un país. Claro, grande. Que sea rústico, que sea rústico el baño, ladrillo. ¿Qué hago? Ladrillo. Bueno, yo les digo, simplemente Brad Pizza no tendría water. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Brad Pizza no tiene necesidades. ¡Ja! El tipo no está forrado en toda la plata del mundo. Segundo water, vamos a imaginar segundo water. ¿Cómo sería el water de Tilsa Lozano? ¡Vamos! ¿Cómo? A ver. ¿Qué loco sería ese water? Violeta, Violeta. ¿Ya? Violeta, bien, bien. Está bien, Viviana. Bien, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viviana, Viviana, Viviana, Viviana! ¡Carritos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? A ver, si yo sé que... ¿Ah? A lo mejor no digo nada, ya. No te vayas a fastidiar a ti, porque si no, te caes tú chiquita. No, no, pero ¿tú entiendes de qué? No, no, ya no, ya. No, pero ¿qué? Es que no entiendo. No. Después, después que tuve el programa te digo. Katy, Katy, gringo, ¿tú qué opinas de todo esto? Waterfuck. Ábrele el micrito, pues, este pedacito de anormal. Waterfuck. Waterfuck. ¿Tú opinas de todo esto? Sí, waterfuck. Ya, va, ya. ¿Cómo sería el water de Tilsa Lozano, señorita? Vamos a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sería el water más feliz del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con barba. No, pues. ¿Con barba? ¿Con barba? Con barba. Con barba. Porque sostiene la colita más linda del mundo. ¡Ah! Claro, pues. Claro. ¿Cómo sería el water del Kiko de la cumbia? A ver, Katy. A ver. Pensemos, eh. Katy, Katy, a ver. Qué asco. No, sí, me encanta. ¿Cómo sería el T-Wars del Kiko de la cumbia? El water del Kiko. ¿Ah? Yo les digo, no, no le digan, no le digan. Le pondría doble tapa para que no se escape. ¡Ah! No, no, no le digan. Sería virgen, invicto. ¿Por qué? ¿Por qué le usa el colchón como water? ¿Cómo sería el water de López Meneses? ¡No! ¡No! ¡De terror! ¿Cómo sería? ¡No! ¡Atorado! ¿Por qué? Porque la paren barrando. ¡Ja! ¡Ah! Esa es la manuela. ¡Ah! Ya, saquen esa imagen, no me gusta. ¿Cómo sería el water? ¡Ah! ¿Tiene la ca... Me encanta porque Viviana está así pensando, tengo que decir una. ¿Estás seria? ¿Estás muy seria, Viviana? ¿Te molestas me toca, Micho? ¿Estás muy seria? No, mami, tú vas a decir la otra. ¿Estás extrañado? ¿Estás extrañado? Y así me tratas. ¿No te ha traído la otra? Viviana, estás muy seria el día de hoy. ¿Estás seria, no? ¿Seria esa? Sí, Viviana está seria. ¿Por qué? Lo que pasa es que me ha dicho que he venido muy vestida. He venido muy vestida. ¡Qué genio! Lo que pasa es que he venido muy vestida. Bueno, ¿cómo sería el water del churrito? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También lo saben! ¡Vamos! Sería un water público. ¡Vamos! 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 Porque todos, absolutamente todos, terminan usándolo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una niña molesta en este set, en este programa, y está vestida a tigrada, muy molesta. Y tiene unos zapatos con espuelitas que eso de un patadón, de un patadón, te deja infértil, ¿ah? No te molestes. Katy, no te molestes. No, nada que ver, súper tranqui. Solo que hay cosas que no me interesan, entonces... ¡Oh, ya está! ¿Qué está? Todo bien, todo bien. A ver. Ya, yo quisiera saber cómo sería el water de Galdós. ¿Qué opinas? ¡Chiquitito! 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 ¡Chiquito! ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi teuar? A ver, a ver, a ver. Gringo, ¿tú qué opinas? ¡Gringo! ¿Tú qué opinas? ¡What the fuck! ¿Cómo sería mi water? Water malogrado. ¡Everá! ¿Por qué? Porque su palanquita no funciona. Ahí está, ahí está. Oye, chicos, queda muy feo que ponchen el baño del canal. Queda feo el baño, bienvenido a la tarde. No lo pueden poner así. Esto queda bien feo. Si te contara cómo terminan esos baños después de... ¡Oye, qué! Andrea, por favor, no quédense nosotros. Bueno.